Bueno, arrancamos con los arianos. En el amor con duda, en la salud también 73, el hospital. Sigue el signo de Tauro, amor mal, salud muy bien, 18, la sangre. Que sigue, sigue el signo de Géminis, muy bien en el amor, en la salud mal, es 01, agua. Que sigue, cáncer, amor con duda, bien en los cancerianos, en la salud más o menos, el dentista, el número 37. Pasamos al próximo signo, los de Leo, mal en el amor, mal en la salud, 80, la bocha. Pasamos al signo de Virgo, amor muy bien, salud más o menos, 11, minero o palitos, y el número apostar. Pasamos a Libra, amor bien en mal, como en la salud, 48, muerto que habla, el número para que jueguen. Sigue el signo de Escorpio, amor bien, salud con dudas, 82, la pelea, y el número para que apuesten. Pasamos a Sagitario, amor y salud con duda, 30, Santa Rosa, y el número para que jueguen. Los Capricornianos, en amor y en salud, nifu nifá, 67, la víbora. Los Acuarianos, en amor con dudas, bien en la salud, 41, el cuchillo. Pasamos a Pisces, amor y salud, bárbaro, 99, hermanos, y el número para apostar. Ahí estamos, repasamos ahora. A ver... El número para Tauro, 18, para Gémini, 01, Cáncer, 37, Leo, 80, Virgo, 11, el número para Libra, 48, Escorpio, 82, Sagitario, 30, Capricornio, 67, Acuario, 41, Pisces, 99.